No. He venido con mi prometida. ¿Qué? Por favor, muestra el detalle. Hello. Mira esto. Tiene un diamante. Bueno, ¿nadie me va a felicitar? Sí, claro, por supuesto. Don Héctor, caramba. Mamita, no les hagas caso. Y dime, ¿cuál iba a ser tu anuncio? Que me quiero morir. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo... Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Oh, na, 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 na. ¡Bravo! Muy bien, Giovanni. Muy bien. La estamos pasando bien todos juntos, ¿no? Sí. Deberíamos salir a alguna parte, los cuatro, no sé, como a bailar. Los cuatro. Oye, ¿y Jimena? Ah, bueno, ella puede venir. Claro, si es que esa noche no sale con sus papás. Eh, yo creo que ya vengo, ya me esperan un cinquito, voy, una cosa loca, sí. Ya vengo, ya vengo. Te acompaño, vaquita. Uy, 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 uy. ¿Por qué si la quieres le dices vaca? Pero... Te acompaño, Cahuy. ¿Cahuy? Mejor, tú te quedas. Yo, yo me voy sola, ¿ya? Tú te quedas, ¿ya? Vigilándolo. Ya. Otra, ¿no? Ya, 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 ya. Se acabó de ir a la flor de papa, ¿sabés? No, esa no me la sé. Pero ya, otra. Ojalá que no esté pasando lo que creo que está pasando. No, tengo que llamar a Jimena. Tengo que llamarla. ¿Aló? Carla, ahorita no puedo hablar. Mi abuelita está llorando. ¿Qué es lo que querías, Héctor? ¿Fulminarla de un paro cardíaco? Pásame. Oye, Humberto, ¿la puedes controlar? Ya, está bien, está bien. No quiero problemas. Mechita. Calma. ¿Qué pasa? Esto era lo que querías. Seguramente que tú estabas metido en el tuca caseno. Lo que querías era la enferma, destruida. Pues lo has conseguido. Pero yo qué vela tengo en este entierro. Mira, mamá. Vámonos acá. Vámonos. Sí, vámonos, mami. Yo las acompaño al taxi. No hay gusto que no vayamos todas. Es el día de Lorenzo. Bueno, yo las acompaño al taxi, ya te he dicho. No vine con nosotros. Pero mira, ¿cómo me voy a perder el postre? Ya, ya, ya. Olvídate, en la casa hablamos. Pero, Meche, no te pongas así. Lorenzo, ya regreso. No te preocupes, papá. ¿Están solos en la casa de Giovanni? ¿Jugando a Twister? ¿Se están divertiendo? ¡Ay, voy para allá, voy para allá! ¿También se va? ¡Vámonos! Bueno, ahora sí. Oye, Lorenzo. Sí. Pobrecita la señora Inés, ¿no? Sí. Enamorarse de un imposible. Sí, pobrecita. Más bien, Wendolin. Hace tiempo que quería decirte algo muy importante. Ahora que los dos estamos solos, esto es algo muy importante para mí. Quiero decirte, Wendolin... Lorenzo, el bañito está por allá. Un ratito, ahorita ven, ahorita ven. ¿De verdad has tenido algo con esa señora? ¿Con la señora? Solamente en sus sueños. Un poquitito nomás. Mira, yo creo que ellos van a re-besar hoy, Carlos. Sí. Pericotito. Mira, mira. Parece que se van a besar. Se van a besar. Mi amor, ¿te acuerdas en que estábamos hasta... hasta que... ¿Eh? ¿El sol no se interrumpió? ¿No? Sí. Estábamos en que tú... en que tú querías... Ajá. Sí, sí. Y ya me acordé. Algo que no debía hacer, Carlos. ¿Por qué no debía? Sí. Es por todo lo que me han inculcado las monjitas del colegio. Hay cosas que no se deben hacer antes del matrimonio. Ajá. Que las monjas se vayan a la... ¿Qué? A la... 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 Sí, siempre es bueno. Escúchame, dejando un poco de lado las... las monjitas y los... los curitas y todo eso. Y allá somos adultos, mamita. Y hace tiempo que sabemos que no es... la vejita y ese tipo de cosas lo que pasa en realidad en el mundo. Mira... Viviana... Yo a ti no... No es que te pidas solo lo de... tu... eso, tu tesoro. ¿Tesorito? Tu tesorito, sí, tesorito. Yo me proyecto contigo y me siento bien contigo en un montón de aspectos. Y... creo que llegaría hasta las últimas consecuencias. Y... ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Una casa de un piso. No, de dos pisos. Carro de gallo en la puerta. Con dos hijos. Mejor seis. Cuatro varones y dos niños. Y toneladas, toneladas y toneladas de amor. ¡Vamos! Ya. ¡Ah! ¡Primero fui yo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mi dedo! ¡Primero fui yo! ¡Porque el tiempo que ella vivió! ¡Primero fui yo! ¡Bueno, no! No, no, ¿de qué? ¿Bailas? ¿Y la música? ¿Qué importa la música? Si el ritmo lo puede marcar los latidos de nuestro corazón. ¡Oh, Dios mío! Mi amor, yo no sé por qué te demoras tanto en el baño, pero yo me voy. No, mi amor, espera, espera, espera. No te vayas, no te vayas. Es que me distraje. Sí, sí, el alemán es un idioma tan apasionante. Sí. ¿Ah, sí? Hasta me aprendí unas frasecitas. Sí. A ver. Mira. ¡Meng Kugelchebert is rot! ¡Oh! Sí, tengo otra. Mira. Y ahora tengo otra preguntita. Sí, más bonita. A ver. A ver, mira, escucha. ¿Qué es Gunther von Gese? ¡Oh! ¡Meng Kugelchebert is for! ¡A ver! A ver, mira, escucha. ¡Y a ver! ¡Gracias!